Mientras tanto, en el Discord del RANDOM Con que tú eres el nue- Que acabo de ver, bro Ay, que acabo de ver Ya no, ni le panchita Listo para conquistar a las de Kinder Uy, 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 uy Mira eso, mira eso, anda Ay, ay, ay No puede ser tan fachero No puede, no puede, no puede Ah, caray, estos policías Uy, 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 uy Armados, armados hasta los dientes Yo te conozco Que demonios Ay, estoy viendo doble Cuatro Krustis La mejor pelea no existe La mejor pelea ¡Hala, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Hala! Yo tengo ganas de desaparecer Y dejar este mundo ¡Sí, Waldo, sí! Mi papá Y ganas de buscar trabajo Que pinche vergüenza me das Cuando me estoy besando con mi compa Y me agarra la mano Sea serio, sea serio Sea serio que no me gusta Mientras tanto En un grupo Imágenes que tienes que volver a ver Para entenderle ¿Qué? A ver, espérame Espérame, espérame Que no sé a qué es eso ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, Waldo? ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Oh, mi cerebro Oye, ¿por qué ya no pasas a leer las lecturas en misa, yo? Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Yo soy el pandingo El... Así como cuando se te meten los anuncios de YouTube Mientras tanto En el bus de mi barrio El diablo me vio con la cabeza agachada Y pensó que había ganado Hasta que me escuchó decir Amén Uy, 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 uy Uy Iván Procede a ir a 200 kilómetros por Cuando el enemigo ora para que te vaya mal Como fueran en el nombre de sus Toda obra del diablo Ahora mismo lo confesamos Que tiene que caer Cae ahora mismo No No Dos Te Chicas Amo Los que formen la frase se agregan No Mientras tanto Jimmy en un grupo Se vende en 750 No negociable Antes había que adivinar el precio Ahora toca adivinar lo que Nunca lo sabremos X Esta crema te hará ver 5 años más joven Mi novia Mientras tanto En una publicación Así fue el baby shower De uno de los hombres multimillonarios del mundo Simple Y tú pidiendo dinero prestado Para mantener la apariencia de las personas A las que no les importa un La riqueza no se trata solo de dinero Se trata de ser feliz Con lo que tienes Sin aparentar Lo que no tienes Ese si es portada del libro de ingles Mi novio me grabó durmiendo Y ahora no quiero volver A dormir nunca más Que demonios Unos padres nuestros Y creo que sale En otra Rara noticias Aparente Agente bien noticiada Agente bien noticiada Vení, vení Papá agarrame el celular Y tenémelo acá Mentira Lo tengo Recibe el pedido de Aliexpress 6 años después Y tienda le responde Más vale tarde Que nunca Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que buen servicio Alcoholismo Miedo a ir al cole ¿Cuántos años tiene? Ahorita tengo 22 22 años Retraso mental 99% de fe 1% de conocimiento Uy, uy, uy Uy, 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 uy Vanta, 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 vanta Cuando algún compañero de educación física Elegí a jugar volei En vez de fútbol Caluca, 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 caluca Hablemos serio ¿No te gustes y que te gusta la pichula? Mientras tanto En el bus de mi barrio Las feas Pagan en... Bájale de huevos, wey Bájale Bájale de huevos Este truco sale solo una vez En la vida Oh my god Oh my fucking god HAHAHAHAHAHAHA me gustaría tener ganado Sí, pero ganado tu corazón, bebé. ¡Ay, ay, ay, guanta, 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 guanta! Cállese los hijos, mi amor, y bésame. Entra una chica con cabello color verde, ¿eh? Los psicólogos. ¡Vamos! ¿Sabes lo que me ha tocado, Mario? ¿Sí? ¿Icono Super Prime? ¡No! ¡No! ¿Icono Super Prime? No, dime que no, dime que mentira. Tráeme un café, ne- Tráeme un café, ne- Estoy basado. Me gusta probar tu boca. Me gusta probar tu boca.